¿Qué es la razón que usted viniste a nuestra clínica? Venía muy mala de mis piernas, de lavar y sobre todo me daban calambres. Venía muy mal y gracias a Dios hoy me pusieron mis últimas inyecciones y me siento muy bien. Estoy muy contenta con todos ustedes. Me alegro. Ok, segundo, ¿qué fue sus preocupaciones cuando comenzó sus tratamientos? Mi preocupación fue que me dolieron mucho las inyecciones cuando me estaba entrando el líquido. Y yo dije, oh my God, me dicen que van a poner cada vez que venía, que iban a ponerme tres. Había veces que me ponían dos y hoy me daba un gusto. Pero hoy precisamente me pusieron cuatro. Pero hoy gracias a Dios que ya fueron las últimas. Perfecto. Ok. ¿Por qué era son ustedes lo más feliz con nosotros? La razón de, ah, porque son muy amables, muy simpáticas. El doctor que es el principal, muy buena persona, muy linda persona. Voy muy contenta por todos ustedes. Gracias, señora. ¿Cuál fue el mejor parte de su experiencia? ¿Cuál fue el que me quitaron mis dolencias, los calambres que me daban noche a noche? Y gracias a Dios, ya estoy bien. Ok, la última. ¿Nos recomendarías a otras personas? Oh, sí, encantadísima. ¿Y por qué? Porque tienen muy buenos doctores, muy buenas enfermeras, muy lindas personas, todas, todas. Gracias por su tiempo, señora.